Bien, y el Departamento de Policía de Little Rock está buscando el paradero de Madison Spain Hour de 17 años, quien fue reportada como fugitiva el 12 de enero del 2024. La chica mide 5 pies y 5 pulgadas de altura con un peso alrededor de 170 libras. Se le pide a cualquier persona que pudiera tener información sobre su paradero a que se comunique con el detective Deering al 501-404-3014 o puede llamar al 911 y reportarla si la llegan a ver.